La pobreza y la violencia en México empuja a miles de personas a probar suerte en Estados Unidos. Más de 60.000 migrantes mexicanos fueron interceptados en marzo en el país vecino, una cifra que resulta ser inusualmente alta. En Tijuana se ubica el Templo Cristiano Embajadores de Jesús, en donde hace más de dos años se han estado refugiando cientos de migrantes de diversas nacionalidades, pero en los últimos meses el número de mexicanos arropados en este albergue ha incrementado. Gustavo Banda Aceves, pastor en la Iglesia Embajadores de Jesús. En total este refugio acoge hoy a unas 800 personas, de los cuales 400 son menores. Las cifras de mexicanos que buscan cumplir su sueño americano chocan con las promesas del presidente Andrés Manuel López Obrador de lograr un bienestar en el país que inhiba a sus paisanos a salir de sus tierras. Para evitar este éxodo hacia Estados Unidos, el mandatario impulsa desde comienzos de su mandato el programa de reforestación Sembrando Vida, que si bien ha dado alrededor de 450.000 empleos a campesinos, se ha mostrado insuficiente. Gracias. Gracias.